No quiero espacio, que no quieras espacio, ya no voy a hacer nada A ver, gracias a la mirada que hace mucho tiempo que yo no lo veo Ale Ale Ale, las remedias mayas Se siente tu calor, se siente tu calor, se siente tu amor Ale Ale Necesito tu calor, se siente tu calor porque me encuentro sola Ale 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 Y ahora... ¡Cala, cala, cala, cala! ¡Cala! 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 ¡Ah! ¡Cala! ¡Ole!